¡Suscríbete al canal! Hoy en esta jornada 1C, tan solo han eliminado a dos, a Pablo Santos y a David Algarra. Bueno, pues mañana esperamos una presencia de españoles parecida a la de hoy y contaremos, por ejemplo, con la presencia de algunos pros de Big Wing, como a Matos o a Lequine. También vendrá Leo Marges y el resto, pues os lo iremos contando a lo largo de las próximas horas. Ya mañana, porque nos vamos a dormir. También tenemos que dormir aquí en Poker 10, pero no os preocupéis que mañana volvemos. ¡Gracias!